La gente que viene a visitar mis obras se va a poder sumergir en dos mundos un mundo abstracto que es el de las esencias de los territorios y un mundo de lo humano que es esta sala que está aquí en la cual están representaciones de las personas común y corrientes o excepcionales que he podido encontrar en mis viajes, en mis estadías por alrededor de 60 países en el mundo. Esta obra que se llama Hualmapu está inspirada en mis años en el sur de Chile, en las comunidades mapuche. Y las técnicas que utilizo son técnicas contextuales en las cuales voy mezclando los saberes tradicionales de la pintura con las nuevas posibilidades que son numéricas. Queda abierta la invitación a todos ustedes a que vengan a ver mi exposición y que puedan venir por las tardes de hoy y mañana en la cual voy a estar trabajando en el lugar mismo de la exposición y podrán ver cómo me inspiro y cómo trabajo.